Armando nuevamente la historia de Coatzacoalcos. Vota este 7 de julio por Rotter a la presidencia municipal. Cruza el águila por los candidatos de Movimiento Ciudadano. Armando en Coatzacoalcos empezaremos la nueva historia. Pues con tu voto habrá buen ruido. Te atenderemos como a ninguno y yo contigo resolveremos. Hoy te lo digo lo que dejaron en el olvido. Es tiempo a coro, dice la gente. Ya merecemos buen presidente. ¿Qué decides tú? Que no te engañen más. Por Rotter a la votar. Será el ganador. ¿Qué decides tú? Que no te engañen más. Por Rotter a la votar. Será el ganador. Armando, armando a Coatzacoalcos. Con Rotter se puede hacer. Yo votaré por él. Se enciende el ánimo de la gente. Con Rotter nos va a ir bien. Por él, yo votaré por él. Yo votaré por él. Armando en Coatzacoalcos. Pues empezaremos la nueva historia. Pues con tu voto habrá buen ruido. Te atenderemos como a ninguno y yo contigo resolveremos. Hoy te lo digo lo que dejaron en el olvido. Es tiempo a coro, dice la gente. Ya merecemos buen presidente. Entízguelo. Que hoy decides tú. Que no te engañen más. Por Rotter a la votar. Entízguelo. Que hoy decides tú, que no te engañes más, por no te voy a votar Que hoy decides tú, que no te engañes más, por no te voy a votar Será el ganador armando, armando algo atrás cualcos Con rotes se puede hacer, yo votaré por él Se enciende el ánimo de la gente, con rotes nos va a dirigir Yo votaré por él Armando nuevamente la historia Pues que es un hombre positivo, como ciudadano, como presidente Que esperamos que la gente reaccione y vea lo que Rotter hizo por nosotros en aquella época Hizo mucho por Coatzacoalcos y sobre todo su honradez de él Es de los pocos presidentes que hemos tenido Un buen presidente fue, incluso le decían que él había robado y que no sé qué Y lo investigaron y todo, él salió limpio de todo y él no tuvo que huir de aquí Además él hizo el ITESCO, promovió lo del túnel sumergido, promovió el corredor transísmico Y eso la gente no lo toma en cuenta Pero él trabajó cuando estuvo de presidente Y queremos que él vuelva a ser presidente Qué bueno que se lanzó otra vez Porque nosotros lo deseábamos Armando nuevamente la historia de Coatzacoalcos Vota este 7 de julio Por Rotter A la presidencia municipal Cruza el águila Por los candidatos de Movimiento Ciudadano